Ella el sábado llegó, primero me dijo que la dejara venir al ensayo de la banda, yo la dejé venir, ella llegó, yo le dije Tatiana no se me vaya, ella no salió, yo salí a hacer un mandado y cuando me la encuentro en la calle, le digo Tatiana voy a ir para la casa, que ya es hora, no yo ya voy para la casa, es lo único que ella me dice. ¿Y qué horas eran ahí? Eran a las ocho y media, cuando yo la encontré en la calle. Esto es lo que recuerda Yiriviana Álvarez, la madre de la menor de 13 años de edad que desde el sábado anterior desapareció, la última vez que la vio. Debo ubicar en ningún lado, nadie me dice a dónde está, nadie me dice la vimos en tal lado, la he buscado por cantidad y no la he encontrado. Su progenitora, así describía a su hija Yurley Tatiana Trujillo, estudiante del colegio Intecoba y relata cómo estaba vestida su hija desde el momento en que no la volvió a ver. Ella lleva una camisa cortitita amarilla, un estraple, un jean azul clarito y los tenis del colegio, una mano cargó un poco de manillas, era todo lo que ella llevaba, ella no sacó ropa, ella no sacó nada, nada, todo lo de ella está completo en la casa. La denuncia por desaparición ya fue interpuesta ante la fiscalía, su señora madre continúa por sus propios medios la búsqueda de su hija. Con dos amiguitas y yo no las conozco, lo único que le pido ahí es que si me está viendo que regrese a la casa, que yo no le voy a pegar, yo no, que regrese. La fotografía de la menor es publicada por autorización de su familia para facilitar la búsqueda de Yurley, quien tenga conocimiento de su paradero puede comunicarse al celular 310-328-4290.